Polis, polis, polis Hoy me han traído por segunda vez a la policía Porque ellos piensan que tengo algo que ver en una fechuría Yo no tengo caso pendiente, eso lo sabe toda la gente Lo mío es el deporte y el reggae, y me tratan como delincuente Quieres la verdad, te la voy a decir, me tomando nota comienza a escribir De aquí sin abogados yo voy a salir, el que no la debe no tiene por qué huir Donde yo crecí Vendían drogas era cierto, sicarios y ajusticiamiento Y dos que tres en el día, presos por allanamiento Donde yo crecí También habían personas, que se oponían a esas cosas Y se postraban de rodillas Para rezar por las pandillas No te permito que tú me condenes Porque soy del gueto, no te lo permito No te permito que tú me condenes Porque soy del barrio Hoy me han traído por segunda vez a la policía Porque ellos piensan que tengo algo que ver en una fechoría Yo no tengo caso pendiente Eso lo sabe toda la gente Lo mío es el deporte y el reggae Y me tratan como delincuente Yo no tengo caso pendiente Eso lo sabe toda la gente Lo mío es el deporte y el reggae Y me tratan como delincuente